Hola, hoy estoy acá para hacer un video para Guido Sardile. Estoy un poco de pobreza porque me acabo de levantar y bueno, algo tenemos que hacer sin el amor. Bueno, Guido, quiero decirte que sos muy lindo, que te amo y que espero que muy pronto nos volvamos a ver. Y espero que muy pronto te vea de nuevo. La última vez que te vi fue en una fiesta que había organizado Gastón. Y no, te había visto la cumpleaños de Gastón que fue con los 35 años que yo había ido. Bueno, quiero decirte que te amo, sos muy lindo y que nunca te voy a dejar y que espero de que un estés bien y que tengas un buen beso. Y un abrazo y que espero de que, no sé, pronto nos volvamos. Ahora que ya se acabó el coronavirus, la vas a poder ver más seguido. Y ahora sí, te tengo un montón de queso, mi bebé y todo lo que quiero. Coloca todo lo que consigue encima. Pon en una silla.